Hola que tal, vamos con la reseña de este Family Tree de Jeff Lemire con dibujo de Phil Hester, Eric Kapstur y Ryan Cody. Es el primer tomo que ha editado Asty Berry este año. Incluye las cuatro primeras grapas, es una serie que ya está cerrada en USA, son doce números y se recogen en tres tomos, así que nos faltan todavía dos por llegar. Como digo, al tener cuatro grapas por tomo, pues la lectura se hace rápida. Veamos qué tal, porque bueno, sí que hay un primer arco aquí contenido, habrá que ver si los otros dos arcos también son muy cerrados o se podría haber hecho en dos tomos, porque sí es cierto que se lee muy, muy rápido. Es una lectura muy ligera en cuanto a velocidad, luego la historia es otra cosa. Bueno, un tomo en tapadura, cuatro grapas, quince euros, no es precisamente barato, aunque la edición sea de calidad. No trae ningún extra, son los cuatro números con sus portadas separando los capítulos y la última página del cómic, que es la última página del número cuatro. Como digo, no trae ni una página de extras. Como digo, lo primero, en la parte visual se ve sobre todo el trabajo de Phil Hester en el dibujo. Alguien con mucha experiencia, presenta un dibujo de línea muy sencilla, con mucho trabajo de tinta. Le va muy bien a la historia, está muy bien narrado, viñetas y personajes muy grandes, figuras muy potentes, expresiones muy marcadas. Visualmente es un trabajo que entra rápidamente por el ojo. Y es un dibujo rápido y fuerte que le va muy bien al ritmo de la historia, al menos en estas primeras cuatro grapas, que es rapidísima. Basada la introducción, que son unas primeras páginas, a partir de ese punto la historia es una historia muy rápida. La historia se centra en una mujer, una madre soltera, con dos hijas. Aquela que le piden que vaya al colegio a recoger a su hijo que ha tenido algún problema. De camino recoge a su hija pequeña, que tiene una molestia, un sarpullido. Y rápidamente ese sarpullido pasa a ser el protagonista de la historia, por encima del problema del hijo y de la actitud de la madre, que es alguien bastante arrogante, muy... no violenta, pero sí muy desafiante. Pero como digo, el problema de la hija pasa de ser un sarpullido a que el brazo se le está convirtiendo en un árbol. Y es la trama de la historia, que la niña se está convirtiendo poco a poco en un árbol y inmediatamente aparece un personaje para ayudarlas, salvarlas, que las va guiando durante el resto de estos cuatro primeros números. Las presenta personajes, les intenta introducir un poco en la historia, puesto que se ve que sabe más de lo que saben ellos. Es una serie comica de acción, porque tienes unos personajes que las persiguen, descubres un poco qué es lo que le está ocurriendo, que va más allá de la transformación física. Las escenas de acción están muy bien trabajadas, son violentas, aunque no sean explícitas en cuanto a dibujo. El color... son colores muy planos. No hay diferencia especialmente entre escenas y demás, sino que todo el cómic tiene una paleta bastante uniforme. Cambia un poco en alguna localización en la que puedes entender que la iluminación es distinta. Como digo, no usa paletas distintas según tipo de escena y demás, sino que se ajusta más bien al color del lugar. La historia, bueno, no es especialmente original lo que cuenta. Es decir, un personaje en una situación sobrenatural y que intenta adaptarse y buscar algún sentido. Es tan corto lo que cuenta, que realmente el personaje de la madre ni siquiera se ha llegado a aceptar lo que está pasando. Es decir, tú como lector creo que lo aceptas bastante antes que ella. Y de momento simplemente están explicándote lo que pasa. Sabiendo que son 12 números, que faltan 8 más, la historia no tiene mucho más recorrido. Tampoco aparenta que tenga recorrido porque la enfermedad avanza muy rápido en estos cuatro números. Se ha pasado una erupción a tener prácticamente medio cuerpo convertido. Pero sí que las implicaciones que tiene esa enfermedad, el que significa realmente es lo que te lo que te interesa. Aparte del personaje de El Salvador, que es más interesante posiblemente que el resto, incluso que la propia niña. El saber por qué es, cómo es y cuáles son sus motivaciones. Como digo, es una lectura muy rápida, como suele ser todo lo que escribe Jeff Lemire. Los diálogos encajan perfectamente en la historia. El dibujo se hace muy claro para leerlo. Quizá se podría haber asumido en un único tomo y ajustar un poco más el precio porque da la sensación de que es una historia muy rápida y muy contenida. Es una lectura agradable. Me ha gustado. Voy a leérmelo sin duda los demás porque no hay ningún punto negativo, ni se hace pesado, ni aburrido. Lo único, pues, esperaré para poderla leer entera para ver qué tal desemboca la historia. Porque como digo, es poco más que un aperitivo y sabiendo la duración que tiene, sabes que llevas la tercera parte leída. Entonces, el único problema al final sea que sea un poco escaso en cuanto al desarrollo de la propia historia y que sea poco más que una anécdota al terminarlo. Pero bueno, eso hasta no leer los dos tomos que faltan no podría saberlo. De momento, como digo, con este tomo una historia rápida, con acción y una sorpresa sobrenatural que da base a la historia. Así que, bueno, pues de momento en ese género de fantasía y acción es una muy buena opción y sobre todo con un dibujo que acompaña muy bien a un guión rápido.